Yo vuelvo a insistir. La elegancia, la elegancia, brutal. ¿Cómo se va ahora? ¿Cómo el defensa desaparece así de la imagen? La forma de que lo engañó a Zidane. Es que no sabías por dónde iba a salir. Esa famosa ruleta que lo hacía mucho. Claro, aparte era tan grande que la subzancada dejaba mucho rival de por medio. Yo siempre he dicho, porque tiene un físico, pero sí. Lo he comentado muchas veces, que a mí me gustan, no se regatan sin necesidad de correr a tope. Porque corriendo a máxima velocidad es mucho más fácil regatear. Y Zidane regateaba casi trotando. Bueno, se comenta solo, ¿no? Es que es tremendo. Vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo un poquito. Venga, va. Siempre la cabeza levantada, ¿eh? Poesía, fantasía. Claro, claro. Y luego, viendo esto... Poesía en movimiento, ¿no? ¿Cómo no va a tener autoridad como entrenador? Claro, claro. Si has jugado así. Si Zidane habla, tú escuchas. Hombre, por supuesto. Eso no tiene nada. Si te da un consejo, o sea, como jugador profesional, recibes un consejo de Zidane, escuchas y le haces caso. Seas quien seas. Claro. Ya seas Mody, ya seas Pro, da igual. Esta es la salida. De verdad, es que no sabes por dónde va a salir. Y es lo que digo, que no lo hace en carrera. No, no. Y la variedad de más, el repertorio es amplísimo. Porque las dos piernas, lo que dice, lo que dice... Al final va a ser que tenía razón en mi libro, buscando al mejor, y elijo a Zidane por encima de Platinum. Ahora hablamos de eso, ¿eh? Mira, Dani Alves. Qué locura. El fútbol realmente es hermoso por jugadores así. Claro. Evidentemente. Y ahí vimos también un ejemplo de lo que decía Filipo, la fuerza, físicamente. Es un toro. Sí.